Canal 6 TV Con disciplinas como Skateboard, Rollboard, MX y Graffiti se llevó a cabo el primer curso de Skateboard organizado por el Movimiento Antorchista de Ayotla con el apoyo de la diputada federal Maricela Serrano la actual administración del municipio de Ixtapaluca y diferentes marcas de Skate en la zona oriente Estamos realizando un evento Skate donde estamos convocando a los jóvenes principalmente de todo el municipio de Ixtapaluca con la finalidad de darle esa oportunidad para que practiquen este deporte Debido a la alta demanda para solicitar eventos de esta índole la organización decidió apoyar este deporte en el municipio pues por falta de espacios especiales para desarrollar estas disciplinas los jóvenes tienen que practicar en calles o parques pues es el único espacio que pueden utilizar por lo que la organización decidió impulsar y apoyar este deporte extremo y sano con la participación de más de 300 deportistas extremos provenientes de Ciudad Azteca Amecameca, Chalco, Citlalmina, Ayotla e Ixtapaluca Centro por mencionar algunos los jóvenes se mostraron agradecidos por este espacio el cual esperan ser la punta de lanza para realizar más eventos de esta disciplina y la realización de más espacios para el deporte extremo Propagar el escrito que cada día sea mejor aquí tenemos a compañeros que son nuestros vecinos y pues no tan vecinos que ahí ya viene de Ciudad Azteca entonces este somos de aquí de Ayotla, la mayoría desde niño, desde que era la secundaria y empecé a patinar un regalo de un primo desde ahí he seguido patinando desde que era pequeño como que el skate siempre me llamó la atención siempre quería una patineta y pues sí me la comproban pero no era la ideal no era la patineta que se usa para lo extremo a lo que se refiere el skate eran patinetas de las que son como desechables que se rompen fácilmente entonces dejé como que ese sueño seguí con el fútbol todo eso en la secundaria fue cuando empezó de nuevo conocí a unos amigos que patinaban y pues me prestaban su patineta y me empezó a gustar dejé todo el fútbol todo, o sea como que se empezó a convertir en mi pasión el skate y desde ahí empecé a patinar y pues eso como que mi pasatiempo favorito así veía a todos los patinadores y no más siempre decía que eran así y bueno, se veían muy cool, ¿no? entonces pues sí este no sé me llamó la atención así hacer todos los trucos todo esto lo fue en este tuve como tres patinetas pero pues igual eran de la primera de esas que se rompen pasta llantas, de gente, de río lo dejé un tiempo empecé normalmente como a los ocho años pero lo dejé como dos años tres años y empecé a jugar este fútbol igual y empecé a tocar la batería y todo eso y ya no tal de que dije no, sí le voy a echar ganas a esto se ve que está chido ya desde ahí empecé a afortunar en el evento estuvo presente la participación de paramédicos del cuerpo de bomberos y elementos de la policía municipal para resguardar la seguridad del lugar y atender cualquier percance que se presentara así que de quitarle a la gente esa maña de decirnos vagos malvivientes y nosotros con esto este deporte que estamos aquí perfectando skate BMX lo hacemos con muchas energías muchas ganas de avanzar y como te dije la banda ahora sí nos toma como drogadictos como vagos y no la verdad para estos deportes necesitas muchísima concentración mucho esfuerzo y sobre todo estar sano si no estás sano no puedes hacer nada las drogas eso es un con información de Adime Núñez reportó para Canal 6 Ricardo Arroyo